Cometer un pecado, la ley de mi conciencia no se opone Que no es la sociedad de quien dispone Que nuestras relaciones se han pecado Tendremos que luchar por mucho tiempo Pues tendremos que vivir sacrificados Tal vez sirve este amor como un ejemplo A todos los amantes que es un pecado Voy a cometer un pecado Pecado de los ojos de la gente Que busca sin saber y no comprender Que el pecado no es amar ni ser amado